Bienvenidos señores a un episodio más aquí con su amigo Alex Bautista en el podcast de Cotorreo con Alex, claro que sí señores, ¿cómo están? Bienvenidos, ya estamos aquí una vez más con ustedes, que han hecho ya miércolito es mitad de semana gente, ya casi acaba el mes, ya noviembre le metió turbo a más no poder y con eso de que ya están hasta las cabas adornadas con luces navideñas, todos los locales ya tienen cosas de navidad en la radio ya están poniendo música navideña, en la tele ya están poniendo películas navideñas, de hecho ahorita en la mañana ya estaba por irme al trabajo y luego luego en el cine canal estaban pasándole al Grinch, yo dije no, no, ¿qué les pasa? espérense, no, 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 pongan cualquier otra cosa, pero no pongan el Grinch, o sea, no neta, perdí como, bueno no perdí, más bien disfruté 20 minutos más yo creo de película y me fui porque dije no, no, es que esas películas son sagradas, o sea, necesitas verlas y en español, en español, porque nuestro gran hermano Mario Castañeda hizo magia con ese personaje de Jim Carrey, el Grinch este, pero más adelante vamos a hablar de las películas navideñas gente, porque sí, les digo, el noviembre se fue de volada, yo me acuerdo que les hice cuando hablamos de la diferencia o más bien el contraste que hay de Halloween a noviembre, o de Halloween a día de muertos, de octubre a noviembre, ese paso no, que nomás es un día para el Halloween que es el 31 y luego 1, 2 y 3, por así decirlo, de noviembre es día de muertos y todo lo que quieras y luego es como que ese lapsus del 2 o el 3 hasta el 20 de noviembre, que es el, las fechas del desfile del 20 de noviembre que más adelantamos al regreso este, es todo ya, 20 de noviembre, pum, ahorita ya estamos a nada de que se acabe el mes y la verdad es de que, qué pedo, qué pedo, o sea, le metió turbito el año y diciembre a lo mejor también se va así de, de, de volada gente, pero bueno, ya estamos aquí gente, estamos echándole ganas para ustedes vamos a empezar el episodio gente, así que no se muevan, regresamos con más aquí en Decotorreo con Alex, vámonos y bueno gente, como les estaba diciendo, pues ya, ya se está acabando noviembre, ya se acabó básicamente, por decirlo, porque ya están empujando a diciembre a más no morir, de hecho yo en el trabajo, pues pongo música en la bocina, ¿verdad? y empecé a poner música navideña, de que, espérate, no, todavía no, espérate, a mí mismo que sea el primero de diciembre para que ya se sienta el ambiente navideño, por así decirlo, pero, o sea, el ambiente navideño se siente ya desde el 5 o 10 de noviembre o sea, les digo, todos, en todos lados ya están metiendo arbolitos de navidad, esferas, decoraciones, ventas navideñas y lo vienen, todavía, ni pasa el Black Friday que va a ser esta semana y ya, ya están con la navidad, digo, ya, yo creo el 25, 26 de diciembre ya van a estar con la Rosca de Reyes y luego la Rosca de Reyes ya cuando sea, el fecho es antes de la Rosca de Reyes ya van a estar con el 10 San Valentín y así, el marketing es tas, 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 uno tras otro, o sea, no no hay que esperarnos, ¿para qué? Eso es de lento, carnal, vive el futuro pero bueno, como les digo, ya se está acabando el mes y de lo más acontecido de este mes, pues, nomás, Día de Muertos y el desfile del 20 de noviembre eso, fíjense, el desfile del 20 de noviembre que yo estaba, la otra vez me cuestioné y yo dije, ¿por qué el desfile del 20 de noviembre lo hacen, ¿cómo se le llama? déjenme checar algo más aquí, hola porque estaba viendo algo, lo tenía aquí ya listo pero ya lo moví les decía, ¿por qué el 20 de noviembre hacen pirámides, que tabla gimnástica que van haciendo así como tipo, pues, cosas deportivas era cuando uno diría, oye, pues, yo no me imagino que Pancho Villa con su, con su gente anduvo desfilando, o anduvo haciendo esto en la revolución, ¿verdad? nada que ver entonces, salió alguien a decir de que todos los años siempre se habían cuestionado lo mismo y da la casualidad de que, miren vamos a leer algo que supuestamente dicen oye, vengo a decirles, por favor, ya dejen de ser ignorantes y pongan atención esto fue lo que pasó un 20 de noviembre de 1928 se originó la primera carrera de relevos esto fue unos años después de que la Revolución Mexicana y lo hicieron con el fin de exaltar el deporte y aminorar los recuerdos amargos que dejó la revolución, ¿verdad? porque sabemos que en la revolución pues hubo matazones hubo guerras civiles y todo ese borlote, ¿verdad? que, pues, dijo, oye, vamos a hacer algo para que las razas se animen, ¿no? entonces, crearon la carrera de relevos entonces, el año siguiente que fue 1929 el 20 de noviembre se desfila de manera deportiva como una conmemoración de la Revolución Mexicana y de la lucha por la paz en nuestro país en 1936 se convierte en oficial y cada año eso se realiza de manera nacional se dan cuenta en todos los estados bueno, no sé si en todos pero en la mayoría de los estados de México el 20 de noviembre se desfila se desfila y hay números por así decirlo o eventos o hacen como tipo cada escuela o cada grupo hace bailables de Revolución Mexicana hace representaciones pero siempre va o porristas o van haciendo este ¿cómo se le llama? que pirámides y pues cosas de porristas no, que suben ni que bajan ni que las avientan ni que la fregada otros van haciendo demostraciones deportivas como no sé que les gusta karate cosas este de que saltan en la colchoneta en marometas y todo ese volote cosas de equilibrio y cosas que se ven deportivas era por esas personas talas gimnásticas como tipo las bastoneras o algo así pero yo las bastoneras digo no les veo mucho lo deportivo yo más que nada se van luciendo como si fueran pavorreales este y es lo que digo yo o sea que que es lo por qué lo hacían pero pues por eso se hace porque en 1928 se hicieron las carreras de relevos y dijeron oye pues vamos a darle caña esto era para que se sienta menos ya se acuerdan cuando fue la matanza pues que dijeron para que para que no se acuerdes olimpiadas carnal vamos a hablar de la paz y de la armonía cuando hicimos una matazón aquí o sea que loco pero es cierto es historia verdad una muy muy mala historia que no debemos de de olvidar verdad y dejarla como que ahí a la ahí se va entonces sí como que es feo que haya pasado de esa manera verdad pero pues desgraciadamente eso pasó un 2 de octubre en 1968 a la matanza de la del olco que sí qué mal pedo gente pero bueno vamos a continuar gente y aquí ya estamos ahora con nuestra amiga Alexa verdad ya aprendió ya me hizo caso este con la sección de Alexa dice o más bien vamos a ver qué pasó un día como hoy puedo ayudarte con eso ya me ando siendo borrote vamos a ver qué pasó un día como hoy preguntándole a Alexa a ver vamos a poner un poquito el micrófono para que escuche espero también lo puedes escuchar pero bueno Alexa qué pasó un día como hoy el 26 de noviembre de 1942 Casablanca la película protagonizada por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman se estrena en la ciudad de Nueva York Casablanca órale fíjense que esa película siempre me ha llamado la atención pero nunca la he visto hay que darle un día de esto a ver qué tal creo que está en el HBO Max si no me equivoco pero fíjense un día como hoy se hizo la película de Casablanca son esas películas que ahora las ves y dices tú no manches qué pedo pero películas como esa la de lo que el viento se llevó la de los 10 mandamientos Ben Hur son películas wow para alguien que le encanta el cine y realmente aprecia el pues el punch que le metieron a las películas las producciones que antes si eran producciones contratar gente hacer las cosas y no nada más de que contrata 10 weyes en CGI y pum ver su película wow o sea si era otro borlote gente pero eso pues un día como hoy se estrenó la película Casablanca oigan otra de las cosas que también estaba viendo por ahí que que dije que pedo con esto o sea vieron el el cambio tan radical y woke de la marca Jaguar Jaguar compadre miren este este es un Jaguar no verdad este es no este es un Aston Martin creo que es un Aston Martin perdón pensé que era un Jaguar pero se parece se parece a un Jaguar de hecho pero no nada que ver este es un Aston Martin este Jaguar la compañía de marca de autos británicos tuvo su cambio como tipo es un comercial de carros pero sin carros eh ahí está lo curioso como vas a hacer un comercial de carros sin carros como vas a cambiar años de tradición de tu marca de tu branding de que ya güey ya lo tienes ahí ya ganaste la gente ya tienes todo ahí el para para hacer este tu marca porque cambiarla y de esa manera o sea cuál es la tirada más bien parece como si estuvieran vendiendo cosméticos marca Jaguar como que no no va no va con el estilo pero pues no sé qué pensaron los de Jaguar y que no se ve buena onda carnal se chutaron algo que les causó daño cerebral o no sé qué pedo o sea porque si se me hace mal pedo que algunas compañías de repente recurren a gente y dicen no mira si le pones esto y esto y esto boom ganas pero aguas porque a veces algo nuevo genera cosas nuevas de cierta manera es como decir pues sí toda mi vida lo he visto de esa manera pero si me lo cambian me digo espérate espérate no 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 eso no debe ser así es lo que ha pasado en tipo ciertos series ciertas películas ciertas situaciones en tipo donde hay cosas de doblajes o personajes que los cambian porque no dieron el 20 o porque realmente ya no alcanzaron o simplemente ya no está la persona y dices no como que ya no cambia baja porque baja o sea de cierta manera yo creo que en las marcas hay marcas que son bien emblemáticas o sea si tú pones un logo de cualquier marca de carro lo ubicas así porque tienen algunas hasta más de 100 años fabricando carros y a lo largo del tiempo han ido cambiando los diseños de los logos o sus como se les llama sus sus lemas o sus slogans por así decirlo porque yo me acuerdo que me acuerdo que antes esto era Ford y es Ford autos Ford y luego empezaron así como que Ford flying away o así o de que Audi allí es el move o algo así verdad este y todas las compañías empezaron a hacer lo mismo empezaron a sacar un slogan empezaron a sacar una referencia o empezaron a sacar algo con que ubicarla entonces Jaguar ahora hizo eso o sea Jaguar para los que no son muy así afines o no les gusta mucho así meterse lleno a los autos o a las marcas de los carros Jaguar yo creo que son de las marcas creo yo no sé es opinión personal que le hace segunda a Mercedes Benz a Bentley a ¿cuál otro podría ser? diría Morgan pero no la Morgan actual Morgan anterior cuando pertenecía a Inglaterra no cuando era no como ahorita que es China son autos horribles la verdad no sé no deberían vendarlos este dices tú son marcas que ya tienen un prestigio son marcas que ya tienen algo que que este dar para qué cambiarlo no no cambien la fórmula acuérdense bien lo que les pasó lo que le lo que le pasó a la Coca-Cola cuando estaba en su guerra o más bien todavía está pero en aquel entonces por el 70 y tantos o el 80 y tantos cuando estaba en su guerra titánica con Pepsi Cola este que se les ocurrió poner que era diferente la receta y se encabronó mucha gente y dejó de consumir su producto nomás porque le habían cambiado la receta así que aguas gente aguas con eso porque si la verdad siento que la están regando bien bien gacho pero vamos a repelos vamos a continuar gente no se me muevan regresamos a seguir tus amigos a la autista en el podcast de Cotorrevales y bueno gente ya somos aquí de regreso si claro si como ven el anuncio matón eh que loco bien robótico a la frega pero bueno al mínimo se hace el intento de poder sacar un anuncio chido espero con el tiempo poder hacerlo mejor verdad o darle una edición no chida pero luego se empieza gente así que igual recuerden no se olviden de suscribirse a mi facebook Alebutista 92 Alebutista a mi página de youtube de perfil de youtube Alebutista 92 y aquí en el podcast de Cotorrevales en Spotify gente y hablando de anuncios en el día de este debate hablando de anuncios da la curiosidad de que se acuerdan que cuando empezó todo este boom de plataformas netflix hbo max disney plus bueno cuando estaba star plus o star era fox plus o star algo star plus star plus y hay un chorro más de plataformas pero son como que las más así emblemáticas ya está universal plus está paramount plus y todo lo que tenga plus verdad este en estados unidos hay mucho más que hulu y pandora y así pero bueno me acuerdo que el la bronca por así decirlo es de que todo el mundo empezaba de de utilizar dejaba de utilizar la tele o el cable o el satélite o lo que estuvieras utilizando porque pues había comerciales porque era bien nefasto y era bien molesto estar viendo tu serie tu novela tu película favorita y de repente boom comerciales como que ah quien juega se corta la ilusión bye y si se quiera una película completa pues vete al cine y aún así en el cine había intermedios porque ya no hay intermedios hay un día tienes que llegar a la hora y no chingas este y siempre están más filas están más para la madre en los cines se pasan de lanzan los de cinépolis a veces de que saben que hay una película que está muy demandada pongan más gente en las cajas pero no les vale les sigue valiendo gorra igual unos cinépolis todos los cines pero bueno luego entramos en materia con eso les decía los comerciales y las plataformas pues empezaban a burlarse como de que aquí no hay comerciales y no somos la tele y aquí todo lo que tú quieras sin corte alguno y es como que y ahora popito que huele sacando planes más económicos pero con comerciales boom bitch o sea que pedo que onda eh se fijan porque a veces burlarse no es bueno porque el carro es cabrón el carro es cabrón entonces yo estaba viendo veo una serie en en prime video que se llama The Grand Tour que son un trío de de hombres que la verdad son mis senseis en en todo lo que es acerca de marcas de autos y todo ese borlote porque hacen han hecho más bien además de que hacen pero han hecho cada locura cada travesía que yo digo ay ese sería mi trabajo soñado la verdad no es si conozcan o hayan escuchado un programa británico que se llama Top Gear ese lo pasaban en la BBC que es una compañía una televisora como tipo televisa pero de Inglaterra ella de Londres estoy hablando bien mi rey papu pero bueno son tres entregantes John Hammond Jeremy Clarkson y May este que la verdad han hecho cada cosa que digo no no estos datos si si se pasan de lanza pero ya tienen bueno de hecho ya terminaron que si fue doloroso ver como terminaron este esta travesía o de cierta manera esta etapa ¿no? que tuvieron en Amazon con el del Grand Tour porque si yo dije no esto va para largo porque en BBC también hicieron muchas temporadas pero pues eran más jóvenes ahorita ya son señores de arriba de 50 años ¿verdad? entonces estaba viendo y de repente dije lo adelanté porque me había me había quedado dormido esa vez dije se pasó todo un capítulo me regreso lo pongo y pues ya se acabó tanto las temporadas y pum que empieza un comercial y yo dije oh cabrón por ahí ¿qué pedo? o sea si yo tengo el plan pues premium por así decirlo y luego decía ahí como tipo para pica aquí para dejar de ver ¿cómo se llama? anuncios yo dije ah bueno a lo mejor se puso un plan este más económico o no se dieron cuenta que soy yo y ya tengo una membresía este post plus por así decirlo para quitarme los anuncios no me están diciendo si quieres quitar los anuncios paga no sé creo que 50 pesos más o algo así y así como ah cabrón o sea en qué momento atascaron anuncios qué pedo o sea y de hecho también creo que netflix también tiene un paquete más económico de 100 pesos pero tiene anuncios y así como que ah cabrón en qué momento yo creo que los únicos que se han salvado es disney plus y HBO max que no dudo mucho que lo lleguen a hacer porque qué pedo o sea ya los anuncios una vez más se están haciendo de la suya pero bueno es que uno también entiende o sea fíjense que creo que disney plus ya estaba en trámite de hacer un paquete más económico o subir el precio creo pero los anuncios y claro o sea no sé si se han dado cuenta cuando es el super bowl o cuando son eventos deportivos masivos como la liga mundial o el mundial de fútbol los anuncios son clave además cuestan un pingo y estás hablando que son minutos los que te están cobrando para para que como se le llama lo pasen y es como de que wey qué pedo entonces generan un chingo de lana por eso lo tenían que poner además de que ya son plataformas que valen millones de millones porque un poquito más no entonces si es algo que yo dije no no puede ser ya estamos en la tele otra vez o sea ya mejor veo la tele o para qué tengo eso es lo mismo o sea claro yo sé que aquí pues la facilidad es que tienes todo ya acomodadito o cosas que no vas a ver normalmente en la tele cuando son los seres originales de la plataforma o el estudio de ellos ok uno lo entiende pero no manches y yo lo peor tantito que también que me di cuenta hace poco en youtube pues ya sabían que cuando salió el youtube red y todo eso pues era como un tipo plus dentro de youtube para que te pudieras este saltar los bueno no saltar más bien que no te aparecieran anuncios en los videos porque normalmente pues si te ves un video te le picas a saltar o mentir y ya se quita el video y luego empezaban a sacar buscadores o tipo páginas o hacks para para que te pudieras o tú pudieras ver el video sin anuncios que automáticamente se saltara el el como se le llama el anuncio y poder ver el video continuamente por así decirlo de hecho me ha tocado cuando veo películas o veo series así que están todas en youtube pero están seccionadas verdad que tipo son una película de una hora está dividida en 20 30 videos por así decirlo pero bueno entonces son videos de tipo 5 o 10 minutos y no tienen comerciales o sea no tienen anuncios porque están como que estratégicamente el tiempo que te da el anuncio pero ya me he dado cuenta que los acomodan los acomodan de cierta manera para que no te los puedas saltar verdad porque todavía en amazon prime tú decías pues nomás me adelanta el video y punto verdad no lo dejo donde estaba no ya te seccionan si tú tú mueves adelante o adelantas el capítulo o la película que tú quieras abajo él está diciendo al momento que le pongas play te vamos a buscar un anuncio de esta no te salvas y es como que qué pedo pero como les digo en youtube ya decías tu gran o decía uno de uno o uno de dos como en amazon te dice uno de dos pero en youtube ya te aparece el relojito y te aparece naranja y si no lo puedes admitir ni modo te chingaste tú tienes que atascártelo y me parecía así como que más de 60 minutos y yo qué pedo güey no mames una pincha película dentro de una película qué pedo pero no entonces es el anuncio que bueno algunos anuncios también parecen películas no mames entonces empieza el video y dijo a los 5 minutos pum anuncio y yo dije ok dije va a ser un anuncio no mames estaba haciendo otra cosa me instraje y de repente me doy cuenta le digo eh güey qué pedo qué pedo o sea ya pasaron como 4 anuncios y no ha realizado el video original se había salido qué pedo un error se refrescó la página o qué pedo no o sea ya te están atascando de hasta 3 o hasta 4 videos anuncios dentro de tu video es como que hey órale y ya puedes omitir anuncios dentro de los anuncios entonces digo no mames güey o sea qué pedo dónde quedó nuestra libertad de ver videos sin anuncios o sea en youtube qué pedo pero puedo me digo los anuncios son los que mueven las páginas los perfiles los que monetizan y pues de cierta manera digo ya está yo quisiera yo tener anuncios ni idea güey para que me moneticen pero sí digo a veces es algo estorroso es algo molesto pero pues ni modo así estamos ahora con los anuncios que la verdad no más no y hablando de anuncios más anuncios todavía no sé si se han dado cuenta el año pasado por estas fechas bueno más bien en diciembre de hecho en mi cumpleaños el 5 de diciembre del año pasado se estrenó el trailer el primer trailer de Grand Theft Auto 6 y fue what the fuck o sea yo como les digo no soy fan de los gráficos no soy fan de que se tiene que ver 4K de no sé qué pero no 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 me vale madre güey o sea con que se vea chido se juegue chido se escuche chido ya con eso me convenciste o sea no tiene que ser algo de que tengo que estar monitoreando no 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 vale madre eso entonces me acuerdo que vi el trailer y dije no estos vatos se volaron la barra bien macizo si de por sí con Red Dead Redemption 2 a comparado con Grand Grand Theft Auto 5 se lo llevan entre las patas bien gacho o sea en detallado en escenarios en cositas que normalmente puedes que deberías poder hacer en Grand Theft Auto ay pero dices tú ¿por qué no lo no lo no lo puedo hacer y acá en Red Dead Redemption que supuestamente tienes menos cosas como carros o aviones o así puede ser un chingo marral de cosas y dices tú no manches o sea realmente sí creo yo pienso yo tengo la teoría que Grand Grand Theft Auto 5 fue como los programas o los juegos que hacen tipo de prueba creo que les llaman beta o algo así Red Dead Redemption 2 es como por así decir el juego con el cual dijeron órale compadre ahí está buscabas cosas órale atásquese explore este mapa y te vas a tardar milenios güey en completarlo bueno si no tienes tiempo para jugar yo de hecho lo tengo como no tengo ni el 50% o sea ya terminé toda la historia pero me falta cazar todos los animales como que famosos todo lo secundario me falta hacer el Red Dead Redemption los que poco a poquito lo he estado haciendo otra vez pero este sí está mucho más inmersiva la experiencia y ver el trailer cuando vimos el trailer de Grand Theft Auto 6 dije no no o sea realmente espero espero y sea tal cual dicen porque a veces pasa no de que hacen la la propuesta o hacen la entrega y nada que ver el juego me acuerdo que eso le pasó me acuerdo bien rojo a madre güey me acuerdo que pasó eso con Cyberpunk o no Cyber qué Cybertown no Cyberpunk cyberpunk no porque no les quiero echar mentira pero sí sí me acuerdo eh cyberpunk no estoy mintiendo no te echando mentira yo cyber cyberpunk si se llama cyberpunk no no es cierto a ver sí cyberpunk sí cyberpunk este fue un la verdad sí se pasaron de lanzo o sea nunca lo jugué nunca lo compré vi los gameplays y decían no este peor está bien laggeado y no sé qué que la madre dije y tanto que prometo más porque salía Kenny Rips y dije no con eso ya es garantía bueno mames pero sí espero el Grand Theft Auto 6 no defraude lo que sí los van a amar es el precio yo de hecho digo recientemente que me acabo de conseguir la Playstation 5 este me estaba dando cuenta que hay muy pocos juegos hay muy pocos juegos de la Playstation 5 si me ha me ha tomado un poco de sorpresa el mando que tiene como un tipo adaptativo o algo así no entiendo todavía eso necesito investigar un poquito más porque he estado jugando recientemente el God of War God of War sí God of War Rangrock el último creo creo nunca los había jugado y el Call of Duty el Modern RAM 2 este ya los he dicho anteriormente que lo había comprado obvio lo había descargado primero con la versión para Playstation 4 y pues ya teniendo la 5 pues lo descargué con la versión para Playstation 5 y sí he tenido algo de dificultad un poquito para acostumbrarme el mando porque quiero disparar rápido y se hace como que durito el gatillo y yo digo que pedo o sea esto es parte del realismo en la vida real eso pasa con los gatillos de las armas o no sé este porque pues como es retrocompatible el lector puse el de Gran Turismo 7 y obvio es la versión para el Playstation 4 viene ahí en la store una actualización para hacerlo como si fuera para el 5 y te cuesta 10 dólares pero con impuestos son como 13-14 dólares y dije que ha de cambiar dije no la compré vamos a ver qué tal y si me di cuenta que el control se comporta tal cual como un control de Playstation 4 pero si si me di cuenta que en los juegos de la Playstation 5 el mando si se siente mucho más inmersivo o sea sientes más cosas que normalmente no sentías en otro control como pisadas golpes este si corre el aire y te mueve como que vibra el control y como la madre este pedo si lo hicieron bien mañado este y yo sé que bueno está la Playstation Slim y está la Pro y que mucha gente me dijo no me lo he dado no te preocupes nada que ver hiciste muy buena compra de hecho ya la puse acostada la puse así creo que se veía por la tendencia vamos a enfocar un poquito ya la puse así y acostada mucha gente me estaba diciendo eso que la pusiera acostada que porque si la pones vertical el líquido no sé qué pedo se va a desmadrar y pum la puse acostada más vale verdad porque me costó un mineral este después de mucho tiempo de haber esperado por tener dije no no más vale más vale de una vez este les decía dicen que va a estar caro el gran el gran turismo el gran de photo 6 dicen que va a estar caro pero ya está mucha gente especulando y está diciendo que que en este año este no sé si en este mes o en el otro se va a estrenar el segundo trailer para que en el 2025 salga el juego y no sabemos creo que en otoño va a salir el juego para el próximo año y es como aquí wey tenemos desde el 2023 más bien desde el 22 21 que se había dicho que eran grandes auto 6 y luego sale el trailer como que wow 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 que pedo wey o sea y luego este año supuestamente sale el segundo trailer y luego todavía tenemos que esperar al otro año para poder comprarlo y pues no o sea va a ser un peleadero va a ser un desabasto porque normalmente es lo que pasa o sea ya dices tú anteriormente pues desde Gran Turismo Gran Turismo que traigo yo con Gran Turismo de hecho es mi juego favorito eh Grand Theft Auto Grand Theft Auto 2 Grand Theft Auto 3 Grand Theft Auto By City Grand Theft Auto Andreas Grand Theft Auto 4 Grand Theft Auto 5 o sea Rockstar la verdad no ha decepcionado con sus videojuegos yo digo he jugado todos los Grand Theft Auto creo que bueno los de el 1 o el 2 creo que son los que no ha jugado pero todos los demás si los he jugado el By City el 3 el San Andreas el 4 el 5 y pues ahora el 6 estamos esperando el 6 esperemos tener para el mes que entra ojalá para el 5 de diciembre que es mi cumpleaños otra vez me regalé eso Rockstar un este un trailer y pues igual ahí si quieren una un acceso a la beta creo que le llaman cuando son juegos así que están como que en pro producción por así decirlo para que vean hay una reacción chida porque pues yo digo la neta no ando con caladas pero bueno ya se viene eso se viene eso pero vamos a ver que tal se pone o que pasa el mes que entra que ya estamos a días de que se acaba el mes así que vamos a continuar gente para entrar en la última parte del episodio vamos a contar una historia o historia anécdota por así decirlo una historia más o una continuación de la historia de nuestra amiga Sarao así que no se me mueve la gente ahorita regresamos amigos aquí tuve un problemita con el micrófono no me di cuenta que se le había acabado la batería así que esa parte de la vida está silenciada básicamente pero pueden escucharlo completo mi podcast de cotorrer con Alex en spot divagente así que aquí se acaba el video bye